Hola que tal amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno estamos desplazados aquí en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona como todos sabréis y estamos en el stand de Sony donde estamos con el SmartWatch 3, bueno es un terminal que ya se presentó en el IFA A14 de Berlín y os lo pudimos enseñar pero bueno aquí como está operativo, cosa que no pasaba en el IFA, vamos a enseñaros más que nada el funcionamiento de este reloj inteligente con sistema operativo Android Wear. Bien, para empezar es un cuerpo conjunto de plástico en la que se cambia toda esta parte. El display, o sea la pantalla es de 1,6 pulgadas y es trasflectiva. Cuenta con una resolución de 320 x 320 píxeles y cuenta con sensor ambiental, acelerómetro, compás, girómetro y GPS. Esto es la mayor ventaja de este SmartWatch de Sony que cuenta con GPS propio y lo podemos usar de manera independiente cuando hacemos reloj, o sea deporte sin necesidad de ir vinculado con un SmartWatch. Bien, otra de las características que tiene como bueno todos los Android Wear es que tenemos activo el comando de OK Google para interactuar con él. Vamos a decirlo OK Google. Como veis responde a la perfección OK Google. Pasos. Bueno, paso no, exactamente no. OK Google. Abrir música. Bueno, en teoría cuando está bien conectado con el smartphone podemos abrir nuestra música. Vamos a probar con reproducir música. OK Google. Reproducir música. Como veis, ahora se ha activado el Sony Xperia Z3 y está sonando la música. Bien, un wearable con sistema operativo Android 5.02 actualizado a la última versión, que como veis sólo cuenta con un botón físico y si entramos a los ajustes vamos a ver cómo está perfectamente actualizado a la última versión de Android. Si nos vamos abajo del todo, donde pone acerca de, podemos comprobar cómo la última versión de Android está perfectamente implementada en el SmartWatch 3. Ya os digo que la mejor cosa que tiene este reloj, que en cuanto a diseño no es de lo más atractivo que digamos, es, bueno, que tiene las correas intercambiables y que cuenta con un chip GPS para poder utilizarlo de manera independiente.